Al final no estoy tan loco. Mauro Icardi desenmascaró a Wanda Nara. El jugador de fútbol sacó a la luz un mensaje de su esposa tras su reconciliación. Wanda Nara estuvo por un tiempo en Argentina con muchos proyectos laborales en TLF y en ese tiempo presentó el pedido de divorcio de Mauro Icardi, la vincularon con Elegante y aseguró que estaba sola. Sin embargo, todo cambió cuando ella llegó a Estambul a ver a sus hijos, ya que hubo reconciliación. A pesar de que Wanda Nara comparte fotografías y videos sola en sus redes sociales, a través del deportista, se sabe que están juntos en Maldivas, el destino preferido de ella. En Instagram, la ex investigadora de quién es la más cara, quedó en evidencia después de un chat que mostró su pareja. Si bien Wanda Nara prefiere jugar al misterio y guarda bajo llave su situación sentimental, Mauro compartió en sus historias un mensaje privado que ella le envió. Gracias por otro viaje hermoso, mi lugar favorito sos vos. Por traerme a mi paraíso, por tu amor y por cuidarme siempre, escribió la blonda. Nunca dudes cuánto te amo. Espero volver con G, expresó ella finalmente, lo cual sería en alusión a un nuevo hijo juntos, ya que colocó el ícono de un bebé. Icardi le respondió públicamente para blanquear que su vínculo está mejor que nunca. Gracias a vos Wanda por tan lindo mensaje. Al final no estoy tan loco como me trataron por contar uno de sus deseos. Pronto volveremos con G. La feliz noticia para Wanda Nara. La mediática argentina fue denunciada ante la justicia por su ex empleada doméstica, Carmen, por reducción a la servidumbre y trata de personas. Luego de que se filtraran audio si ella misma fuera a varios programas a contar su testimonio, los tribunales lanzaron un fallo. El fiscal y el juez determinaron que no hay delito ni existió ninguna de todas las acusaciones que tan libremente nos adjudicaron, comunicó Wanda desde su cuenta oficial de Instagram. Sin embargo, Alejandro Zipola, el abogado de la denunciante, informó que presentará en la apelación. Zipola afirmó, creo que fue más que nada una causa televisiva por parte de la fiscalía, que en lo único en que se basó fue en dichos en programas de televisión, en extractos. Si tenemos una justicia así, ¿qué nos espera a todos? Más de la justicia federal. No encuentro en el Código Procesal Federal ni en la nación que sean medidas de prueba.